Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Gale! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos, tú puedes chica, lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! ¡Son más de mil malvados y no pueden con la chica! ¡Chica, eres genial, lo vamos a conseguir! ¡Oh no! ¡Esa chica está en peligro! ¡Esos puzzles son dificilísimos! ¡Pero ella es muy lista! ¡Lo va a conseguir! ¡Esa chica es magnífica! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Wow! ¡Esa chica me encanta! ¡Además de guapísima, es listísima! ¡¿Quieres ser mi novia? ¡¿Quieres ser mi novia? ¡¿Quieres ser mi novia?! ¡Eso ha sido una genialidad! ¡Oye mío! ¡Oye mío! ¡Eres muy grande chica! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Tranquila chica! ¡Aquí estoy yo! ¡Soy el reto con! ¡Y yo te salvaré! ¡Eh, tú chica! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame bien! ¡Te voy a salvar! ¡Te voy a sacar de esta! ¡A por ellos! ¡Oye! ¡A por ellos! ¡Oye! ¡A por ellos! ¡Oye! ¡Vamos chica! ¡Oye! ¡A acabar con ellos! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Es una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Esos malvados quieren acabar con la chica! ¡Chica, escapa! ¡Escapa de ellos, por favor! ¡Escapa, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Escapa como puedas! ¡Escápate! ¡Escápate! ¡Escapa, chica! ¡Escápate! ¡Escápate, por favor! ¡Escápate de esos malvados! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Escápate! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Esos malvados quieren acabar contigo! ¡Pero qué chica tan lista! ¡Si es que es una puta hada! ¡Ah! ¡Pero qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Me rindo de ti! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso ha sido impasionante, chica! ¡Me tienes asombrado! ¡Cuidado! ¡Vamos a por ellos, chicas! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos, chicas! ¡Oe! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Oe! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado! ¡Cuidado con lo que tocas! ¡Esa chica está a punto de conseguirlo! ¡Eres una auténtica guerrera! ¡Sigue así! ¡Vamos a por ellos! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! ¡Suscríbete! 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 ¡A cada gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!